Créanme que no me da miedo, que me estén grabando para decirme después voy a viralizarme por algún motivo, eso no se hace porque la gente como usted, perdón señora señor jamás en mi vida he perdido la política a lo mejor ustedes están haciendo eso porque, porque para anular al resto y señora, y se lo vuelvo a repetir, así como la gente la apruebo para anular al resto, usted me está tratando de decir ¿se ha insultado o la ha golpeado? en mi tono de voz, ¿la ha insultado? así que tendría que haber dicho que una señora que se coordina para que los niños se encendieron en dominio, esa es la gente de la apruebo ellos serían aprueba también ellos serían aprueba también que todos somos todos aprueba que es faltando el respeto el rechazo, el rechazo el rechazo soy yo y tú, ándate aquí está el rechazo y la participación de el rechazo señor, el único, el único argumento que tiene usted para decir, pachupongo a la persona señor, ustedes le anulan el argumento a la persona, eso no se hace no está mentira, la mentira y la mentira suya son el 12,4% del padrón indígena, ignorante ignorante, ignorante el 12,4% del padrón indígena y esta constitución es una copia de lo que es la constitución boliviana y la constitución ecuatoriana es el presidente boliviano es el presidente boliviano ¿cuál es el presidente? ¿cuál es el nombre? el señor no se hace pero el gobierno que se lleva es la gente de la apruebo es la gente de la apruebo el señor por Chile y por su propio rechazo el rechazo el rechazo el señor comunista dice ¡amá por favor! ¡amá por favor! ¡amá por favor! ¡amá por favor! son los de la apruebo agresivos los coches no dejan opinar así de la apruebo todo empezó por eso intervencionismo electoral ahí está el rechazo ¡ahí está la apruebo! Ahí está la boca.